¡Hola! ¡Buenos días, Juan y Oli! Me parece que tenemos otros dos superfíos, ¿no? Espera, espera, que yo creo que los tengo por aquí. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. A ver, Sergio, ¿cuál elige? ¿La izquierda? ¡La izquierda! Y Hugo, la derecha. A ver, miramos qué nos ha tocado, qué nos ha tocado. ¿Lo abrimos? Sí. Sergio, ¿la ha abierto ya? ¡Chan, chan, chan! ¿Qué? A ver... Una cámara. Hola, la cámara, mira qué chulísimo. ¿Pone este? A ver, ¿y ese qué es? ¿Villano? Sí. A ver... Villano, ¿lo ves? Qué chulo, ¿lo buscamos en... ya sabes? Sí. A ver, anda, dale, guay. ¡Ah, Hugo lo ha tocado a héroe! ¡Esa es la cámara! Y yo lo sé. ¿Ese? Es chulo. Y a ver, a Hugo le ha tocado... La 186. La 186. ¿Y a Hugo? La claqueta y cámara. ¡Claqueta y cámara! A ver. A ver, ¿cuál es el tuyo? A ver que lo vea. Toma la claqueta y la cámara, fíjate. Esto es un like. ¡Esto es un like! No te salgas del canal sin el like. Ya lo sabes. Mira, nos ha tocado... Espera. ¿La mala cuál es? Y la tuya. ¿Esta es el cámara? Mira, mira, él va contra el mío. Claro. Mira. Porque son la claqueta... La cámara contra la claqueta. ¿Y la ve? Claqueta versus cámara. V-S significa versus, que significa contra lo que sea, ¿vale? Entonces, tenemos a la cámara y a la claqueta que tienen que pelear juntos. Ayer nos salió... Bueno, teníamos el patín. Por ahora tenemos el patín. ¿De esta fila qué más tenemos? Tenemos el zumo. El zumo. Tenemos el zumo. De esta página. De esta parte tenemos. No, ninguna. De esta tenemos la ola. La ola. Y de aquí tenemos esta y esta que nos han tocado hoy. Muy bien. Pues ya mismo. Danos el like. Danos el like. Danos el like. Oye, y déjanos en los comentarios. Nos dejas en los comentarios cuáles tienes tú, ¿vale? A ver si coincidimos y los echamos unas risas y unas peleillas, ¿vale? ¿Ok? Ok. Ok. Like, like, like. Chao. Chau. Gracias por ver el video.